Hola, ¿cómo están? Ariel aquí otra vez y hoy les traigo el unboxing de este micrófono que es excelente para streamear, hacer podcast o grabar un voiceover para algún video como lo es en este video. Y pues era el cumpleaños de mi hermano, así que le regalé este micrófono ya que él hace streamings todos los días en YouTube. Aquí les voy a dejar el canal de él en la descripción. Y bueno, aquí podemos ver que nos dan un poco de las características y los servicios con los que es compatible, como OBS, como Twitch y Audacity y esas cosas. Por atrás podemos ver algunas fotos del botón de muteo que tiene el micrófono que es táctil, solo toca la parte de arriba y se mutea. También tiene una rosquita para conectarlo a un brazo de micrófono si quieres, también se puede rotar. Y en la caja trae el micrófono, una base donde ponerlo y además trae un cable USB para que no tengas que buscar. El cable USB es tipo C y como puedes ver ahí es plug and play, solo lo conectas a la PC y te lo va a reconocer como un micrófono. No tienes que configurar nada más que ponerle efectos de audio si tú quieres. Es de la marca HyperX y el modelo es SoloCast. Este, como pueden ver, la presentación está bien en lo que cabe, pero más adelante podremos ver cómo es el empaquetado del micrófono y no es de muy buena calidad. Se ve un poco, no sé, chino podríamos decir, pero sí, no es de tanta calidad como otros productos que se preocupan bastante por el empaquetado, pero espero que eso lo guarden para la calidad del producto en sí. Así que aquí lo está abriendo mi hermano y ahí como pueden ver ya lo está abriendo y aquí es donde les digo que la calidad del paquete no es tan buena. Ahí como pueden ver solo son unas cosas de plástico que la verdad no se sienten para nada premium, pero por el contrario el micrófono sí se siente bastante premium. Este, pesa más de lo que te esperarías y como pueden ver solo trae una placa por dentro. Allí se nos cayó el cable USB que es de USB-C a USB tipo A y va conectado directo a la PC, lo reconoce y funcionaría sin configurar nada. Eso era todo lo que venía en la caja, el cable USB, el micrófono con la base y unos papeles de garantías y uso rápido. Y como pueden ver acá está, lo compramos en color negro y se ve súper súper elegante. Es cardioide, por lo que el sonido lo va a agarrar solo de la parte de enfrente. Así que bueno, y también va a tomar un poco de sonido alrededor, pero más que todo del frente. Allí también podríamos ver la entrada USB tipo C, que está en un lugar que a mí me parece bastante bien. Ahora si lo pones en un brazo no sé qué tan bien quedaría porque el micrófono quedaría horizontal. Entonces no sé qué tan bien se vería el USB saliendo de ahí. Pero si lo pones en esta basecita o si lo pones en vertical, pues se ve bastante bien. Ahí está la guía rápida de cómo configurarlo, que es básicamente conectarlo y ya está. Esa parte de arriba es donde está el botón de mutear. Es táctil, así que no es un botón como tal. Solo pones el dedo ahí y se mutea. Ahí está el LED y ahí está la marca del micrófono, que es HyperX. Ahí está el cable USB, que también trae el logo de la marca. Aquí ya estábamos conectándolo con la PC para ver si era realmente plug and play o ver si tenías que configurar algo. Es un micrófono bastante pesado y se siente de muy buena calidad, a diferencia del empaquetado. Pero el micrófono se siente de muy, muy buena calidad. Ahí mi hermano lo conectó, pero no lo conectó bien, así que no encendía. Nos asustamos un ratito porque no pasaba nada. Pensamos que venía arruinado o algo, pero ahí se dio cuenta que estaba mal conectado y ya encendió. El LED rojo permanente significa que está recibiendo audio. Y cuando lo muteas, el LED empieza a parpadear, que significa que está muteado. Así que como puedes ver, ahorita está recibiendo audio y ahí lo mutea y el LED empieza a parpadear para que fácilmente sepas si el micrófono te está escuchando o si lo tienes muteado. Y ahí teníamos la aplicación de Audacity para ver si funcionaba o no. Aquí como puedes ver, ya lo estamos probando y ahí se ven las barritas que está cargando. Y la verdad es que ya lo estuve escuchando y el sonido es bastante bueno. Este video lo estoy grabando con el sonido del micrófono. Así que tú eres el mejor juez para decidir si es un buen sonido, mal sonido o simplemente ni siquiera notas las diferencias. Espero que te haya gustado el video y si quieres, no sé, alguna revisión de este micrófono, déjamelo en los comentarios. Yo con mucho gusto lo hago. Mi hermano hace directos, así que te dejo el canal de él también aquí, que él ahora está streameando con este micrófono. Así que puedes irlo a escuchar ahí cómo suena el micrófono y de una vez suscribirte a su canal y a mi canal. Y muchas gracias por el video. Hasta la próxima.